Y en esta entrega de Mujeres de la Biblia, vamos a hablar respecto a Nidia, una mujer de negocios y sierva de Dios. Vamos a conocer un poco respecto a esta mujer basándonos en la referencia que vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 14, 15 y luego el último versículo de ese capítulo que es el versículo 40. Lidia, según dice acá en esta lectura, era una mujer que vendía telas de púrpura en la ciudad de Teatira. Pero también se da otra característica de Lidia. Dice que adoraba a Dios. Y algo muy hermoso aparece en el versículo 14, dice, Y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Resulta que Pablo estaba allí en la ciudad de Filipos y él empezó a predicar. Él estaba haciendo oración y entre todas las personas que estaban en ese lugar estaba esta mujer llamada Lidia. Una mujer de negocios. Y como dice acá, además de vender telas de púrpura, era una mujer que adoraba a Dios. Y ese señalamiento posiblemente se hace porque no era algo muy común en esa área. Entonces, al decir que Lidia adoraba a Dios, nos deja ver que ella estaba interesada en conocer más y más de ese Jesús del cual Pablo hablaba. En esta oportunidad estaba Pablo y Silas en ese lugar Filipos. El gentilicio filipenses corresponde a esta ciudad de Filipos. Más adelante vamos a conocer una relación bien interesante que vamos a hallar entre Lidia y los filipenses. La iglesia allí establecida en Filipos. Cuando dice por acá que ella vendía telas de púrpura, este era un negocio que era exclusivo. Porque no cualquiera podía vender este tipo de telas porque era muy costoso. No es como ahora la industria textil que, bueno, con todas las maquinarias que hay, pueden fabricar cualquier tipo de tela, pueden generar cualquier tipo de pigmento, incluso utilizando la alta tecnología. Y las telas de púrpura eran telas de púrpura eran telas muy costosas porque el teñirlas así era un proceso bien arduo. Entonces, esto nos deja ver cuál era el posible estatus de Lidia. Era una mujer que manejaba este negocio y obviamente no podía trabajar ella sola. Tal vez tenía lo que ahora podemos conocer como fábricas. Entonces, ella tal vez tenía personas trabajando para poder desarrollar este negocio que era un negocio muy rentable. Entonces, esto nos deja ver que posiblemente Lidia estaba en un estatus social alto. Ahora bien, esta característica que antes te mencionaba y que dice el versículo 14, dice que ella adoraba a Dios. A mí me llamó mucho la atención esa característica porque las veces que las escrituras atribuyen ese tipo de característica, como por ejemplo podemos ver respecto a David, que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Esas características muy especiales que tienen que ver con la espiritualidad y que la Biblia nos las reseña respecto a ciertas personas, son una fuente de inspiración. Es ver cómo o hasta dónde puede llevarnos Dios en esa relación con Él. Cuando señala que Lidia adoraba a Dios, podemos entender que aún y cuando ella posiblemente era una mujer de mucho dinero, de un estatus social muy alto, de un negocio exitoso, ella adoraba a Dios. Y qué significa esto, que la misma Biblia diga que Lidia adoraba a Dios, nos puede dejar ver que más allá de todas esas características socioeconómicas de Lidia, estaba el amor a Dios como lo primero. Dios como lo primero. Así que Lidia tenía este nivel socioeconómico, pero ni sus negocios, ni su dinero, ni su estatus social era lo primero en su vida, sino que era Dios. Y tú podrías decir, bueno, pero en este versículo no dice eso. Pero vuelvo a repetirte, esta característica que menciona acá en el versículo 14, que dice que adoraba a Dios, Lidia adoraba a Dios, nos lleva a la profundidad de la espiritualidad. Cuando se habla de adoraba a Dios, es que Dios es lo primero en tu vida, es que interpretas toda tu vida de acuerdo a lo que Dios dice. Que tienes una relación con Dios, que reconoces su señorío, que reconoces su majestad. Mira todo lo que está diciendo esta característica de Lidia. Luego de esto, vemos que dice que Dios tocó su corazón para recibir el mensaje. Y esto nos da un mensaje tanto para nosotros mismos como para nuestra mirada de aquellas personas a quienes les llevamos el mensaje de Dios. Muchas veces cuando le predicamos a alguien, cuando tratamos de evangelizar, cuando tratamos de llevar la palabra de Dios a otras personas, muchas veces nosotros creemos que el resultado depende de nosotros, de qué tan persuasivos podamos ser, de qué tan convincentes podamos ser, para que la persona que está allí, nuestro interlocutor, se convenza de esas verdades de la Biblia que nosotros le estamos diciendo. Entonces, debemos comprender que la palabra de Dios es eficaz en sí misma. No va a depender de la gran pericia que tenga aquel que la difunde para que esta palabra cobre efecto. La palabra por sí misma es eficaz. La misma Biblia nos dice que la palabra de Dios es eficaz y que penetra hasta lo más profundo. Acá nos da la respuesta a eso que muchas veces nosotros nos preguntamos cuando hemos llevado la palabra a alguien y la palabra pareciera que no está haciendo efecto, que la persona no nos cree. Entonces decimos, bueno, vamos a buscar mejores técnicas para poder predicar. Y resulta que Dios utiliza a aquellos que tienen excelentes técnicas, que tienen una excelente oratoria, pero Dios también utiliza al sencillo. Aquel que tal vez no tiene excelente oratoria, no tiene técnicas de persuasión y todo eso, porque es que no depende de las técnicas y de los métodos, depende es de la palabra. Y aquí este versículo nos da una guía de qué es lo que sucede. Aquí dice, el Señor tocó su corazón, el corazón de Lidia, para que ella diera cabida a lo que Pablo decía, a la predicación de Pablo, a la oración de Pablo, para que ella diera cabida allí a esas palabras. ¿Qué podemos ver de esto? Muchas veces las personas no han recibido la palabra en su corazón, porque su corazón está endurecido. Y nosotros, por más persuasivos que podamos ser, no somos quienes van a convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, para que pueda sentir el fuego de la palabra. Eso lo va a hacer Dios. Por eso es necesario que tú, como una persona que le va a predicar a otra, o que le va a llevar el mensaje a otras personas, tú constantemente estés en oración, comprendiendo que esa labor no depende de ti, sino que esa labor depende de la obra del Espíritu Santo en las personas. Entonces, aquí vemos esto en Lidia. Ella ya tenía un corazón tocado, dispuesto, porque dice que adoraba a Dios, y ya te he comentado lo que significa que ella adoraba a Dios. Y dice, Dios toca su corazón, Dios tocó su corazón para que ella recibiera el mensaje que Pablo estaba llevando. Para que ese mensaje entrara y se hiciera carne, se encarnara en ella. A mí me encanta esa expresión que utilizan muchos teólogos, encarnar. El mensaje muchas veces se queda en nuestra mente, pero no se hace carne. Cuando el mensaje toca el corazón, allí empieza a revolucionar la vida, y nosotros empezamos a responder a ese mensaje. ¿Y cómo respondemos a ese mensaje? Bueno, con cambios notorios en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos, en la forma en la que vamos a interpretar la vida. Esto le ocurrió a Lidia. ¿Por qué? Porque dice acá que Dios tocó su corazón. Y se cumple aquello que dice en el libro del profeta Ezequiel, donde dice que yo les voy a cambiar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, los voy a sensibilizar. Eso ocurre cuando la palabra es llevada y cuando el corazón empieza a ser tocado. Y de allí empezamos a responder. Muchas personas piensan que es lo contrario, que tú empiezas a comportarte bien, por decirlo de alguna forma, entonces como tú te estás comportando bien y como tú te propusiste, tú hiciste el compromiso tú mismo, entonces después allí recibes la palabra y empiezas a comportarte mejor. No, mira, Dios nos agarra hecho polo. Dios nos agarra siendo, teniendo un corazón de piedra y él lo va cambiando. Es un proceso gradual. Y en la medida que Dios va entrando en el corazón y que él se vuelve el primer, él se vuelve el motivo de nuestra adoración, el primer lugar en nuestra vida. Entonces allí nosotros empezamos a reaccionar a la vida de una manera diferente. Cambia nuestro modo de pensar. Empezamos a pensar bíblicamente, de manera teológica, de manera divina. Y como cambia nuestra manera de pensar, obviamente, va a cambiar nuestra manera de sentir. Van a cambiar nuestros deseos, nuestros sentimientos. En consecuencia, van a cambiar nuestras conductas, nuestros comportamientos. Empiezan a cambiar. Entonces todo esto estaba ocurriendo en Lidia. ¿Por qué? Porque Dios estaba tocando su corazón. Y si vemos allí más adelante, en el versículo 15 dice, que ella y su familia fueron bautizados. Ella no perdió tiempo. El apóstol Pablo estaba allí, con Silas, y ella, al ser tocada por ese mensaje de Pablo, ella no perdió tiempo y se bautizó. Pero no solamente ella, sino que su familia fue bautizada. Esto nos deja ver que su familia llega a los pies de Cristo a través de ella. Esto nos deja ver también lo que te conversaba antes de la posición que ella podía tener. Era una mujer que era una líder. Lo que alguien puede decir hoy, una jefa, ¿verdad? En su trabajo, la dueña del negocio. Pero más allá de esto, según está escrito acá, o las palabras que nos deja ver, que nos deja ver este versículo 15 específicamente, nos permite pensar que ella, además de esa posición económica, social, también en su familia, tenía una posición de liderazgo. No nos da mayor detalle respecto a los miembros de la familia que fueron bautizados con ella, pero sí dice que ella y su familia fueron bautizados. Más adelante, en este mismo versículo, vemos que ella le suplica luego a Pablo que se hospeden en su casa. Ella los invita a que se queden en su casa. Y es tan persuasiva que el apóstol Pablo no, no puedo decirle que no. Bueno, él acepta para quedarse allí en la casa de Lidia. Pero en medio de todo esto, sucede algo que no estaba previsto, y es que, bueno, toman preso a Pablo y a Silas, los meten en la cárcel. Sucede una serie de situaciones y cuando ya por fin ellos salen de la cárcel, entonces se dirigen a la casa de Lidia. Esto lo vas a encontrar en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 40, el último versículo de este capítulo. Dice así, Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron de allí. Este versículo nos dice mucho. ¿Sabes por qué? Porque dice que en la casa de Lidia vieron a los hermanos. Pareciera que allí en la casa de Lidia empieza a reunirse la comunidad de Filipos y fue el punto de encuentro para Pablo y para Silas. Entonces, normalmente cuando vemos referencias acá en el Nuevo Testamento de casas donde se reunían los cristianos, los hermanos, era porque en esa casa funcionaba la iglesia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Esta mujer de negocios, esta mujer que tenía uno de los negocios más prósperos de la época, esta mujer que adoraba a Dios, que Dios tocó su corazón, que ella y su familia no perdieron tiempo para bautizarse, que quiso acoger a Pablo y a Silas con todo lo que eso podía significar, esta mujer también abrió las puertas para que su casa fuera un lugar de reunión para la comunidad naciente de hermanos en Filipos. Y esto nos dice mucho, porque nos hace pensar que posiblemente allí comienza la iglesia en Filipos, la iglesia de los filipenses. No en vano es mencionada esta mujer. En el contexto cultural, no era muy común que se resaltaran nombres de las mujeres específicos. Muchas veces en la Biblia vamos a encontrar, y estaban las mujeres también. Y no están la mayoría de las veces identificadas, cada una, con el nombre que tiene. Así que las mujeres que vemos reflejadas acá, en todas las escrituras, nos están mostrando algo. Hay algo en cada una de ellas que Dios quiere que tú y yo podamos entender. A lo mejor tú eres una mujer de negocios. A lo mejor tú eres una mujer emprendedora que apenas tal vez está comenzando su negocio, o que ya tiene tiempo con su negocio, tiene un negocio grande, próspero, exitoso. Tal vez tú puedas identificarte en eso con Lidia. Pero te pregunto, ¿también te puedes identificar con Lidia en esa característica de adorar a Dios? Con todo lo que implica adorar a Dios. ¿Qué significa? Que Él está en el primer lugar. Que eres una mujer temerosa de Dios. Esto te convierte en una mujer virtuosa, como habla Proverbios 31. Eres tú esta mujer, así como Lidia. ¿Qué características puedes extraer de Lidia y aplicarlas en tu propia vida? ¿Qué te dice esa disposición de Lidia para acoger a estos dos siervos, a Pablo y a Silas? ¿Qué te dice a ti esta actitud de reunir a los santos en su casa y para que allí escucharan el mensaje? ¿Qué te dice esto a ti en tu propia vida? Medita en esto. Muchas veces se cree que lo único que la sociedad conoce como éxito no es compatible con el éxito desde el punto de vista cristiano, bíblico, divino. Muchas personas utilizan muchas ocupaciones de negocios para decir que no tienen tiempo para atender lo de Dios. Y aquí vemos a esta mujer, a Lidia. Si tenía un negocio prominente de la época, un negocio muy importante y muy delicado también de la época. Vemos a esta mujer que sí tiene este negocio, pero también tiene espacio, cabida para Dios. Y no solo que tiene cabida para Dios, sino que lo adora, es decir, lo tiene en el primer lugar. Esto nos da un mensaje. Esto nos pone a reflexionar. Quédate con esto. Y si te ha gustado este mensaje, te invito a que puedas ver o escuchar las otras entregas de Mujeres de la Biblia en este mismo canal. Puedes entrar y buscar la lista de reproducción que dice Mujeres de la Biblia. Y allí podrás encontrar referentes femeninos que tan importantes son hoy día. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti. Tenga de ti misericordia y te conceda su paz, paz y bien.